y ok chicos palmer todo está listo comenzaremos cuando el constructor esté preparado comandante misión cumplida la doctora halsey tiene el constructor buen trabajo osiris cuando halsey hable con él las fuerzas del inquisidor podrán avanzar sobre su nayon y la sacaré del planeta interesante halsey vamos a ver a halsey que nos diga que rollo osiris vengan a ver esto estoy utilizando esta estructura para cargar a ver vamos pues hoy fracasará el covenant sangilio será libre sabes lo que hice para crear a los spartan era un bien mayor lo que quería doctora no hay tiempo spartan está basada en una matriz de mi mente el dominio le da un poder increíble entiendo spartan lo que detenla pero por favor haz que john vuelva a mí y y y